Caminando como pendejo, caminando como pendejo XD Si, genial lobos, tengo que aprovechar estos tres huesos Tengo que ir sigiloso Silencio, mucho silencio Si, funciona Esperen lobitos, esperen, ¿qué hacen? Por favor, no, no, no Esperen, disculpenme, por favor, déjenme en paz, putos lobos de mierda Mamá, ayúdame Agárrenlo a putasos, muchachos, que no se nos escape ese homosexual de mierda Muérdanle el pito, digo, digo, bueno, ya me entienden ¿Por qué hablas así? Es que cuando me pego este infeliz, me cago la voz No, lobitos, no, por favor, no, pendejos lobos, ¿por qué? Porque a mí es que no Espero que les haya gustado este capítulo, suscríbanse, compártelo con tus amigos Y esperen el último capítulo de Minecraft, y no lo esperen para Minecraft Pro Chao y hasta la próxima